Ya está aquí el nuevo Juego de la Casa de los Retos Versiones Plus. Desafía tu intuición con sorprendentes preguntas y un nuevo sistema de respuestas codificadas y dalo todo con los nuevos y divertidísimos retos. Puedes combinar los dos juegos del programa para multiplicar la diversión. El Juego de la Casa de los Retos Versiones Plus. No te quedes sin él.